... ...pues muchísimas gracias y nada, aquí estamos en este Ecuador de la campaña... ...y hoy disfrutando de la Feria de Palma del Río... ...y disfrutándolo con el próximo alcalde de Palma del Río... ...con nuestro amigo Martín, con nuestro presidente... ...con los compañeros del partido... ...y también con el consejero de Salud... ...que tan buen trabajo está haciendo al frente de un área tan complicada... ...pero que hoy pues también quería acompañarnos... ...y ahora después veremos a ver lo que nos cuenta... ...yo nada, yo decirles que estamos eso, en mitad de campaña... ...con mucha ilusión por traer el cambio a Palma del Río... ...creo que después de tantísimos años del gobierno... ...en un solo partido, creo que ya es hora que los palmeños prueben otra cosa... ...esa ilusión, esas ganas de cambiar, esa novedad... ...que trae el Partido Popular y que trae Martín... ...y que lo trae también precisamente en un tema... ...que yo creo que a todo el mundo también nos importa... ...que es nuestras fiestas, nuestras tradiciones... ...que yo creo que tenemos que mejorar... ...y quién mejor, yo creo que eso lo sabe... ...tos Palma del Río, que alguien... ...que vive esas tradiciones de Palma... ...con la intensidad que lo hace Martín... ...y que seguro que traerá... ...una feria y unas tradiciones... ...pues mucho más apoyadas aquí a Palma del Río... ...y yo termino diciendo algo que es... ...bueno, que yo creo que aquí lo tenemos muy claro... ...la única alternativa al Partido Socialista... ...es el Partido Popular y es Martín... ...y ahí tenemos que concentrar el voto de todas esas personas... ...que quieren, es un tiempo nuevo... ...que quieren llevarnos al futuro de Palma del Río... ...y que no duden que la alternativa... ...que lleva cuatro años trabajando... ...haciéndolo día a día... ...que ha demostrado ya que tiene un proyecto... ...para Palma del Río... ...es la alternativa que representa el Partido Popular... ...y que representa a nuestro próximo alcalde Martín. Bueno, bueno... ...el consejero, amigo de Martín, Adolfo... ...yo me acuerdo, la primera vez que yo vine a esta feria... ...viene con flequillos... ...te lo digo... ...llevo mis principios... ...mi vida la he hecho en Fuentes Palmeras... ...luego yo soy del Bajo Guadalquivir... ...las veces que yo he venido a Palma del Río... ...y con mis niños, desde chiquititos... ... trayéndolo a la feria... ...ahora vengo... ...soy consejero, pero lo que soy... ...sobre todo es médico y amigo de Martín... ...y vengo a pegar el martinazo... ...el martinazo es el apoyo... ...personal, institucional... ...apoyo a Martín... ...yo creo que Martín... ...igual que en todo sitio donde ha gobernado... ...el Partido Popular va a ser... ...una magnífica labor de gestión... ...una magnífica labor de gestión... ...como la que estamos haciendo actualmente... ...con no solamente la Consejería de Salud... ...sino en toda la Junta de Andalucía... ...que en 113 días que llevamos... ...se notan... ...que han venido aires nuevos... ...que ha habido un cambio... ...un cambio rotundo... ...la forma de llevar... ...las políticas... ...dentro de todas las consejerías... ...una forma de cercanía... ...una limpieza... ...limpiar, separar el grano del trigo... ...que es lo que estamos haciendo... ...y haciendo una gestión eficiente... ...de los recursos públicos... ...que todos los andaluzes han puesto en manos de nosotros... ...esa es la forma de gestión... ...que tienen los gobiernos... ...de están personas... ...de Estados personas del Partido Popular... ...esa es una forma de gestión... ...la cual es cercana... ...es una gestión eficiente... ...y una gestión que es la que va a hacer Martín... ...de aquí a muy poquito... ...yo espero estar contigo muchas veces ya como alcalde... ...espero venir y por supuesto... ...y tengo que decirlo... ...tenemos un magnífico hospital... ...un Chárez... ...que está ya en fase más avanzada... ...con fondos FEDE y fondos de la consejería... ...pero estamos ya en una fase avanzada... ...esperamos para el año que viene... ...tener terminada la obra... ...el siguiente fase será equipamiento... ...y las tres fases... ...la primera de apertura de consulta... ...a nivel de consulta externa... ...la segunda... ...que es a nivel de hospitalización... ...y la tercera es la centralización de la urgencia... ...esperamos hacerlo a la mayor brevedad posible... ...el plan funcional... ...como ya he dicho públicamente... ...se va a mantener... ...tal como está... ...pero se va a implementar con más especialidades... ...nuestra política... ...es de acercamiento de los servicios a la población... ...en Palma de Río tenemos una población... ...entre Palma de Río... ...Peña Flos... ...Fuente Palmera... ...Nachuelos... ...todo lo que es la comarca del Bajo Guadalquivir... ...tenemos una población diana muy importante... ...de cara a que mientras más servicios tenga... ...y más especialistas traigamos al centro... ...al hospital... ...al Chare de Palma de Río... ...menos desplazamientos tendremos que hacer... ...a otros hospitales de referencia... ...como es el Hospital Universitario de la Sofía... ...esas son las políticas del Partido Popular... ...el acercamiento de las... ...de la política sanitaria a la población... ...pero el acercamiento de las personas a la población... ...y una magnífica gestión de recursos públicos... ...como va a ser mi amigo Martín... ...con el martinazo que hemos adaptado contigo... ...Martín... ...muchísimas gracias... ...gracias evidentemente a Adolfo... ...nuestro presidente provincial... ...y a nuestro gran consejero y amigo... ...hermano Jesús... ...que tan buena labor lleva haciendo de... ...poco más de 100 días... ...es indudable que en plena campaña... ...y saque de su agenda... ...un consejero de la Junta de la Lucía... ...del gobierno andaluz... ...demuestra que el gobierno andaluz apuesta... ...por Tó Andalucía y en especial también por Palma... ...como ya ha hecho Juan Manuel Moreno... ...nuestro presidente de la Junta en varias ocasiones... ...y que venga aquí a la feria... ...a compartir... ...un momento de distendimiento con nosotros... ...con la candidatura completo... ...nos demuestra que... ...que la Junta... ...apuesta por Palma de Río... ...los palmeños y palmeñas que nos están viendo... ...ya lo se han dicho muchas veces... ...pueden estar muy tranquilos... ...porque un cambio de aires... ...no es que no pase nada... ...sino que es necesario y es buenísimo... ...como estábamos demostrando... ...el gobierno del Partido Popular... ...en la Junta de Andalucía... ...y aquí vienen... ...pues a decirnos eso... ...a los palmeños y palmeñas... ...que estemos muy tranquilos... ...que el apoyo lo tenemos... ...unánime... ...por parte del gobierno andaluz... ...que es el momento... ...que ha llegado ahora... ...y por supuesto... ...tanto... ...esta humilde persona... ...Martín... ...que ya sabéis como me conocéis... ...que vengo a servir... ...a los palmeños y palmeñas... ...no vengo a nada más... ...sino que a servir... ...y a acercar las personas... ...que me acompañan en la candidatura... ...aquí nos acompañan mucho... ...que no se ve en la cámara... ...personas que... ...ya como siempre he dicho... ...con muchísima capacidad de trabajo... ...que la quieren poner en servicio... ...de todos nosotros... ...y eso sí que es importante... ...reunir 24 personas... ...os lo digo ya... ...para que... ...están trabajando en lo suyo... ...de hace mucho tiempo... ...que ya en su tiempo... ...le costó mucho trabajo... ...mucho sacrificio... ...mucho sudor... ...y que ahora... ...quieren hacer... ...un paréntesis... ...y ponerlo en servicio... ...de los palmeños... ...eso es fundamental... ...y lo vamos a demostrar... ...y lo vamos a demostrar... ...con las 10 medidas... ...que ya sabemos todos Palma... ...10 medidas claras... ...contundentes... ...que vamos a cumplir... ...y por supuesto... ...10 medidas que necesitan los palmeños... ...porque... ...esas medidas están sacadas... ...de todos y cada uno de los sectores... ...no me extiendo más... ...pero como estamos en campaña... ...lo voy a decir... ...pido el voto... ...pido el voto por favor... ...pido el voto encarecidamente... ...porque... ...lo he dicho muchas veces... ...y lo vuelvo a repetir... ...porque es que... ...quiero que se entienda muy bien... ...esto no es una hipoteca de 40 años... ...esto es... ...un periodo de 4 años... ...si no servimos... ...pues el pueblo ya... ...dirá donde tenemos que estar... ...pero si no... ...lo intentamos por lo menos... ...no sabremos lo que podemos hacer... ...este alcalde... ...y su equipo... ...así que... ...vota candidatura del Partido Popular... ...vota Martín... ...que no os vais a equivocar... ...eh... ...y disfrutad mucho de la feria... ...muchísimas gracias... ...ahè...